Dice la palabra del Señor también porque nada hay de imposible para Dios. Y tuvo que decir María, dice, entonces María dijo, he aquí la sierra del Señor. Hágase conmigo, compuente tu palabra, que el ángel se vuelve de sus necesidades. Dios creo que hay corazones dispuestos en esta noche, de poder hablar y decir como dijo María. Y aquí la sierra del Señor. ¿Cuántos son siervas del Señor? Todas las que son siervas del Señor, pónganse de pie. Gloria al Señor. Amén. Pónganse de pie, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas las siervas del Señor, aleluya. Gloria a Dios. No interesa la edad. No interesa la edad, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie. ¿Son siervas del Dios Santísimo? Pónganse de pie, gloria a Dios. Yo quisiera que replican conmigo estas palabras que dijo María. Hágase conmigo. A ver, así con vos, ¿verdad? Para que le escuche el Señor. Ustedes que son siervas del Dios Santísimo. Ustedes que son siervas del Señor, digan. Hágase conmigo. O ponte tu palabra. Vénganse. Hágase conmigo. Hágase conmigo. O ponte tu palabra. Hágase conmigo. Vamos a hablar, hermanos. Sobre lo que va a Dios, todo poderoso. Pero es un Dios Santísimo. Mira tus siervas, Jesús. Se han declarado en tus siervas a Dios. Y como siervas tuyas, yo sé que va a anunciar al Salvador de este mundo. A Jesucristo. Bendito que va a Dios, todo poderoso. Tú la conoces. Y tú sabes, Señor, de qué manera está trabajando en tu Biblia. Amado Señor. Ayúdales a mis hermanos. Tienes sus problemas. Tienes sus debilidades. Tienes sus errores. Quizás te ha enviado, Señor. Pero aquí está. Declararnos sus siervas tuyas, Señor. Y según su palabra, la palabra ha podido pronunciar. Ágase. Y grigas. Conforme tu voluntad. Yo sé que tu voluntad es grande, Señor. Yo sé que tú vas de la zona inglesa. Que perdí. Que me conviene. Yo sé que quieras una iglesia, Dios. Que nunca desmaye. Yo sé que necesitas una iglesia que ayude. ¿Qué te sientes, Señor? Yo sé que quieras una iglesia que vea unida. Amén, vamos a hacer un repudir, Señor. Y que te gustas con Dios. Y para acabar, y para levantarnos tan hermoso. Y decirle, Señor. Y decirle, Señor. Tienes que quedar de mí, Dios. Me dije a mis hermanas en esta noche. Ayúdales, Señor Dios. Son también parte de tu manada pequeño, Señor. Así nos llaman nuestro Señor, mi esposo. No, 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 no. Dios es pudir. Y tú. Ayúdales, Señor. Amén. que no me desgracen mis hermanos aquí Señor que es en el día yo sé que tú te vas a aclarar por el sombo vivoso y serán llamadas sielvas del Dios en ti porque tú eres un Dios que es el iconioso, tú eres un Dios verdadero amado que va y tú perdonarás sus equivocaciones, sus errores sus debilidades tú perdonarás sus indiferencias y quieres ser el ejemplo dentro de los lugares dentro de la sociedad dentro de la familia dentro de esta congregación con Dios, tienes que ser el ejemplo si no digas la vida negra ser el ejemplo en vivo Dios de unidad de concordia de amistad Señor de todo su alegría y de seguir renunciando a Jesús nuestro cielo no digas la vida negra de amistad